como está amigos soy toño buenos días bueno mire esto lo que está hablando la de nal y mire ya tenemos localizado el problema del sensor de oxígeno que está trabajando mal no exceso que está trabajando mal usted me dijo que ya lo habían reparado pero ahí tiene el problema tenemos problemas la bomba de aceite tenemos problema en el cáncer magnet y el monigote que va en la parte de adentro bueno pero no sólo así está el problema mire que es lo que está provocando también la pérdida de presión de aceite usted me había dicho no quedarme la de regreso bueno que estamos pendiente ahorita que lo que va a decir usted mire aquí yo le puedo armar el vehículo de regreso así que yo no me hago responsable de a usted como se lo armó pero usted va a ser responsable porque mire ahí está el problema mire ahí está el pedazo de gas que nosotros para llegar a la conclusión del diagnóstico tenemos que checar a esto es el diagnóstico no sólo le voy a decir como le dijeron del primer problema que me trajo que se lo arreglaron el carro sigue igual mire hecho hay pedacitos caerón ahorita mire 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 esto está podrido también y esto está haciendo que bota la presión la bomba de mire mire cómo está eso hay pedacitos pequeñitos se caerón ahí mire y por este mismo motivo es que espero mejor que usted venga y vea usted mismo cuál es el problema si usted me dice ármelo pues va a ser su responsabilidad porque yo le estoy explicando acá con un vídeo del problema que tiene su vehículo duda o pregunta contáctese al 240 354 889 7